con este ejemplo ahora vamos a mirar otro tema nos vamos para hojas de ventas donde tenemos unos nombres con sus respectivas ventas que hicieron en un periodo en un mes ahora mediante una gráfica acá en formato condicional acá en barra de datos nos muestra mediante una gráfica si pueden visualizar cuántos vendieron entonces dependiendo escogemos el color que deseamos digamos que cogemos este por el ejemplo entonces nos mediante esta gráfica nos muestra quién más vendió en este caso fueron emilsen y joan después david y vanessa pues ya que nos sirve de una manera súper rápida nos lo muestra también cómo borrar una regla sencillo lo podemos como podemos borrar seleccionamos de nuevo los datos en formato condicional y en borrar reglas acá nos dice borrar la regla seleccionada se automáticamente me la elimina también ésta nos sirve en escala de color donde cualquiera que utilicemos nos va a mostrar en este caso si pasamos este nos muestra que los verdes más oscuros son los que más vendieron después sigue este verde clarito después le siguen los amarillos borramos esta regla esta es una manera sencilla de mostrar mediante una gráfica cuánto fue el que más vendió y así en promedio también nos muestra por ejemplo escribir acá aquí podemos utilizar este formato condicional donde me resalte los que tienen duplicación de valores automáticamente muestra que la está duplicado